Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les traigo como decoré mi sala para estas navidades. Quería hacer el paso poco a poco con ustedes, pero no me siento bien, he estado un poco enfermita esos últimos días y no quería dejarlos sin video esta semana. Así que decidí mostrarles como decoré mi sala para estas navidades. Entonces, respecto a la sala, el mueble que tenemos aquí queremos cambiarlo, pero he estado haciendo cambios en esta casa poquito a poco. Así que más adelante a lo mejor ya podremos cambiar lo que es el mueble y agregarle una que otra cosita a la sala que me hace falta. Pero por ahora este es el que tenemos. Les muestro mi sala con mucho amor y cariño a ustedes, mi humilde hogar. Así que bienvenidos y vamos a empezar con el video. En esta parte de aquí lo que tengo es en esta mesa, esta mesa ya ustedes habían visto lo que es la parte de arriba, pero no habían visto la parte de abajo. En la parte de abajo lo que tengo es son estas dos canastas que son de HomeGoods y también tengo un ambientador eléctrico. Este lo conseguí en una tienda de segunda mano, el ambientador eléctrico. Y en la parte de arriba el único cambio que hice fue que debajo de mi árbol tenía esta linterna con este nacimiento. Se recuerdan que en el video pasado, en uno de los videos pasados, habíamos hecho una manualidad con esta linterna. Pero decidí mejor poner el nacimiento, el nacimiento de hecho lo tenía debajo del árbol y mejor lo coloqué de este lado. Me gustó más como se ve de este lado. Y así se ve lo que es esta mesa. A la mesa tengo esta bandeja que es de Amazon. Los trenos son de Costco. Les voy a hacer un acercamiento un poquito más a detalle para que vean más o menos los trenos. Tienen una especie de escarcha o brillitos en su cuerpo. Brillan bastante los deditos. Y de este renito, ay me encantó lo lindo que se ve el renito. Y esa familia de renos se ve bien bonita. De este otro lado lo que tengo es este portabelas y este candelabro. Estas dos piezas son de una tienda de segunda mano. Y la velita que tengo aquí adentro es de Aldi. Y la conseguí en un súper precio. La conseguí por tres dólares en Aldi. Está bien bonita y huele súper rico. Y miren la tapa lo bonita también que es. Esta la conseguí en Aldi. De este otro lado lo que tenemos es... Este lado ya ustedes lo vieron en una manualidad que hicimos con la guirnalda. Si no lo han visto se lo voy a dejar en la caja de información. Estos dos candelabros que tengo aquí. Esos los hice el año pasado en una manualidad. También les voy a dejar el enlace en la cajita de información. Ahí puse unas botitas. Este pinito es de una tienda de segunda mano al igual que este. Y este reno es de Bitloss. Y lo demás que tengo aquí en la parte de arriba es esta fotito de mis niños que la tomamos este año con Santa. Y en la parte de arriba tenemos lo que es mi chimenea que realmente es mi televisor. Pero por lo menos nos sentamos a verla y se ve bien bonito. Quería mostrarles este video de noche. Realmente no es de noche, es de día, pero yo cerré todas las ventanas y las puertas para que más o menos se dieran una idea de cómo se ve mi casa en la noche. Miren, mi árbol me encanta cómo se ve en las noches. Se ve súper bonito este árbol en la noche. Está bien bonito este árbol. Quiero cambiar lo que son las cortinas, pero las pedí por Amazon y aún no me han llegado en color blanco. Lo que tengo detrás de mi cortina es el balcón. O sea, por eso quiero y tengo que tener unas cortinas ahí. Tengo unas cortinas en plástica. Plásticas, pero... Estas que son así. Pero realmente no me gustan mucho. Miren que es de día y yo les estoy grabando con todo cerrado para que se pueda ver más o menos oscura la casita. Y así se ve mi casa desde otro ángulo. Así se ve mi casita desde otro ángulo. Así se ve mi casa desde otro ángulo. Quiero darles las gracias a todas las personas que están suscritas al canal. Gracias por el apoyo. Gracias por el cariño que me han dado. De verdad, de corazón, les agradezco todo su cariño y todo su apoyo. Espero y que pasen un feliz día y que pasen una feliz Navidad junto a su familia. Y que hayan pasado un bonito día de acción de gracias. Gracias a todas las personas que están suscritas al canal. Un abrazo fuerte donde quiera que estén. Será hasta un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!